No, no eres raro. Si esa chica es súper atractiva y tú, un hombre normal, es altamente probable que te intimide, ¿verdad? Con ella te sientes como si te estuvieras examinando para el carné de conducir. Pues ya va siendo hora de que la examinada sea esa mujer atractiva y de que por una condenada vez seas tú quien la intimida a ella. ¿Por ego? No. Hay una razón muy práctica y es que... Si le impones, le pones. Muchos entienden que cuando atraes a una chica la pondrás nerviosa. Lo que pocos saben es que al revés también funciona y que cuando provocas en el cerebro de una mujer ese estado químico de nervios es mucho más fácil que termine sintiéndose atraída hacia ti. ¿Preparado para convertirte en ese hombre que acelera sus latidos? Presta atención. Soy Mario Luna, tu científico de la seducción favorito, el de la píldora roja. Ese amigo que te dice no lo que te apetece, sino lo que necesitas oír. Y hoy estoy a punto de revelarte tres secretos para que esas mujeres que tanto te intimidan empiecen a experimentar lo mismo contigo. Pero antes… ¿Te has suscrito ya y activado la campanita de notificaciones? Hazlo porque quizás tu futuro dependa de ello. ¿Ya? Perfecto. Y ahora, ¿cómo te conviertes en ese hombre que pone nerviosas a las mujeres súper atractivas? 1. Su belleza no existe. Vamos a empezar por lo más básico. Para poder intimidarla a ella… Ella ha de dejar de intimidarte a ti. Así que la clave número 1, por orden de importancia, es que… Jamás juegues en su terreno. Porque allí siempre perderás. ¿Y cuál es su terreno? El de la belleza y el atractivo físico. Incluso si tú no estás mal físicamente, cada vez que compitas con ella en esa parcela… Vas a morder el polvo. Esta es la razón por la que, salvo que reúnas unas cualidades o habilidades muy específicas, te va mal en esos club ruidosos y superficiales que las entronizan. Allí ella no solo juega en su terreno, está en su salsa. Ya que, en esos ambientes, todo ha sido diseñado para que las mujeres atractivas sean TODOPODEROSAS. Y tú… UN CONDENADO INSECTO. Pero… mientras esa mujer, endiosada por el maquillaje, la música, su grupo y la DALANHA de atención que recibe desde todas las direcciones, es allí prácticamente inabordable para el 99% de los hombres. Puede ser una persona totalmente distinta cuando está sentada en el parque o en la biblioteca o con ese traje de cajera de supermercado que la favorece tan poco. Y aunque tú sientas que te atrae más de noche, recuerda que cuando estés con ella entre las sábanas siempre es la misma. Pero llevar el juego a tu terreno va mucho más allá de escoger muy bien dónde inviertes tu tiempo, dinero y energía para conocer mujeres súper atractivas. Significa también que no sólo NO VAS A HABLARLE de lo atractiva, hermosa o deseable que es… Cosa que todos esos huele bragas que se arrastran por ella ya se han encargado de que sepa de sobra. Sino que ni siquiera vas a pensar en ello… Hasta que no estés disfrutando de ello. Vamos, que hasta que no estáis desnudos y en posición horizontal… Su atractivo físico NO EXISTE. Como te digo siempre, imagínate que es un señor gordo, bajito y calvo. Y si eso no te basta, añádele un bigote. Recuerda, su belleza está diseñada para distraerte y nublar la inteligencia. Además, mientras tengas la atención puesta en lo mucho que te atrae, vas a estar jugando con SUS armas, no con las tuyas. Así que, insisto, formatea su atractivo de tu mente y lleva el juego a un terreno en el que tú te sientas más fuerte y ella más especial. Sí, he dicho especial porque probablemente que ella tenga cualidades que la hacen única e irrepetible y que la inmensa mayoría de hombres, cegados por su belleza, van a pasar completamente por alto. Pues como tanto te digo… Mientras su belleza te grita, su hada… Es decir, todo lo que la desmarca de otras mujeres, de cuánto hace, de su apariencia, lo que dice o lo que ambos compartís, te susurra. Es como que, en tu cabeza, su atractivo suena tan fuerte como un concierto de heavy metal y el resto de cualidades no físicas. Como un moribundo tocando la flauta. Así que tu trabajo es subir el volumen de todo aquello que te llamaría la atención en ese, recordémoslo, señor con bigote, mientras bajas el volumen de su magnetismo superficial. Hablando de bajar, una vez eres capaz de hacer esto, puedes empezar a trabajar en tu segundo superpoder. 2. BÁJALE LOS HUMOS Afrontémoslo. Ella está ahí arriba, en su pedestal. La vida, y muy especialmente ese ejército de gusanos huelebragas de los que te quieres desmarcar, se lo pone fácil, ofreciéndole en bandeja todo aquello por lo que el resto de mortales debemos sudar tinta. Atención, protección, halagos, validación, regalos, trato preferente, oportunidades de negocio, tener siempre la última palabra, ni la razón en los debates. Así que en el mercado sexual… ELLA ES NOBLEZA Y TÚ… UN MÍSERO PLEBEYO. A mí no me mires, es LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. Y, por favor, no caigas en esa trampa tan común de confundir aprobación con atracción. Porque no importa cuánto aplauda tus bufonadas de perrito faldero ni cuántas palmaditas te den la espalda cada vez que anulas tu persona para moldarla la suya. Porque en el momento en el que ella huela que toda esa aquiescencia no es más que un desesperado intento por gustarle… …motivado por la más rastrera necesidad… …automáticamente, en su pensamiento, pasas a ser… …es decir, en el mejor de los casos, ella te va a ver como un muñequito sin pene. Y, en el peor… …como un baboso insufrible. …tu misión? Abandonar esa actitud servil y convencerla… …es decir, convencerte a ti y dejar que el contagio emocional haga el resto del trabajo… …de que, pese a esos ropajes de mendigo… …eres realeza. Y esto tiene dos partes. 1. Ganarte su respeto evitando como la peste esos comportamientos de lacayo sumiso que la mayoría de hombres heterosexuales tendrán con ella… …y sólo entonces. 2. Despertar su admiración porque… …y, por favor, tatúate esto… …sin admiración no hay atracción. Así que vas a aprender a abrir y cortar el suministro de validación según te interese. Eso sólo ya te va a desmarcar de toda esa plaga de gusanos que se someten, arrastran y desviven por una palmadita suya en la espalda mientras sueñan con que un día les escupa en la cara. Mientras tú, tu amigo mío, vas a empezar a verla y a tratarla… …como tu hermanita pequeña. — Tío, ¿pero no era un señor con bigote? — Vale, vale. A tu hermana pequeña le ha salido un bigote. Y… …la vamos a querer igual, ¿verdad? A lo que vamos. A ese señor calvo y con bigote en el que se ha convertido tu hermana pequeña le vas a abrir y cerrar el grifo de validación en función de lo mucho o poco que invierta en tu juego. Esto implica no sólo ser capaz de tomarle el pelo con cariño y no seguir el rollo cuando se equivoca ni aplaudir como un mono sus comportamientos indeseados, sino también no estar todo el rato pendiente de ella, no sobre-reaccionar a lo que hace o dice ni permitir que esto te afecte más de lo que te afectaría el comportamiento de una mocosa de 4 años. Y, por supuesto… — BAJARLE LOS HUMOS CUANDO SE VIENE DEMASIADO ARRIBA — Me gustan tus ojos, especialmente el izquierdo. — ¡Qué vestido tan chulo! Mi abuela tenía otro igual. — Oye, oye, si vas a estar toqueteándome, por lo menos sécate el sudor de las manos, ¿no? — Felicidades por ese suéter. Te da un aire… muy robusto. — ¿Puedes decirme lo mismo pero sin escupirme en la cara? — ¿Te noto nerviosita? ¿Tienes un examen mañana o algo? Me gusta esa sonrisa… igualita que la de Alberto, ¿verdad? — ¿Cómo se nota que te has esforzado para estar guapa esta noche? Buen intento. — Espera, para. ¿Quieres un chicle? — Un chicle. — Y la idea siempre es la misma. — DESARMARLA DE SU PODER SEXUAL. — DEMOSTRARLE QUE ELA NO EJERCE ESE CONTROL SOBRE TI, CONVERTIRTE EN ESE RETO INESPERADO PARA ELA Y RECORDARLE CONSTANTEMENTE… — Aquí hay nivel, Maribel. — Y, por favor, si tienes dudas sobre en qué contextos o cómo adoptar esta actitud sin que te partan la cara o denuncien a la policía, estudia mi obra, mira más vídeos o inscríbete en uno de nuestros talleres para asesorarte correctamente. De hecho, incluso si dominas nuestro método, cuando decides ser un reto es muy fácil caer en algo llamado… — BATALLA DE EGOS. — ¿Por qué no lo olvides? Bajo el rostro angelical de muchas de ellas se ocultan pequeñas déspotas que no están acostumbradas a que desafíen su poder o les tomen el pelo. Algunas simplemente no habrán desarrollado el sentido del humor que les permita captar tus gracias. Bastantes carecerán del espíritu autocrítico necesario para encajar un buen consejo y la mayoría de ellas tienen en todo momento la opción de volver con aquellos que las consienten, malcrían y bailan a su son como focas amaestradas. Por lo tanto, todo lo que hagas con ellas, que sea con… CARIÑO. TONELADAS DE CARIÑO. Y recalco… CARIÑO PATERNAL. NO DESEO. Y MUCHO MENOS. NECESIDAD. — ¿Pero y si ni aún así apenas te presta atención? Bueno, déjame recordarte que lo que dices es infinitamente menos importante que cómo lo dices. De modo que para que esto funcione, es crucial que cuando te muevas, mires, gesticules y hables… — Inspires en un león y no en una miserable lagartija. Cuando interiorices estas actitudes, ya puedes empezar a intimidar a esas mujeres súper hermosas. Sin embargo, y aunque estos son buenos consejos, el problema es que, con frecuencia, no te van a dar la menor oportunidad de ponerlos en práctica. Otras veces simplemente no será suficiente, lo que nos lleva a la tercera y más importante clave. 3. ENCUENTRA ALGO EN LO QUE PUEDAS DESTACAR. A menudo haberás hombres que, pese a no hacer estas cosas tan bien como tú, obtienen mejores resultados, lo cual puede ser muy frustrante. La razón es que, incluso si a primera vista no parecen atractivos, son hombres en alta demanda. Y pese a películas como Heats que tanto daño han hecho, lo cierto es que las mujeres en alta demanda responden a los hombres en alta demanda. La buena noticia es que el NetKaizen te ayuda no sólo a mejorar tu juego, sino también a aumentar tu valor de mercado. ¿Y sabes cuál es la vía más rápida para hacerte más deseable? Encontrar tu nicho. Un nicho en el que puedas destacar. ¿Recuerdas lo que te he estado machacando de llevar el juego a tu terreno? Pues aplícalo a todo. O sea… 1. Descubre algo donde puedas brillar. 2. Hazte brillante en ese algo. 3. Arrástrala a ese algo. Pues aunque no estaría nada mal, no necesitas ser multimillonario, ni famoso, ni ultra guapo. Vamos, que para empezar a intimidar a esta clase de mujeres, no te hace falta ser el rey del mundo. Sólo el rey de tu nicho. Mi vida, por ejemplo, dio un giro de 180 grados cuando, en el 2001, empecé a trabajar como animador turístico en Formentera y, en un par de meses, mantuve relaciones con más mujeres atractivas que durante los 26 años que había vivido hasta entonces. ¿Dinero? Cero. ¿Fama? Cero. ¿Físico? Pues… quitando que era un enano flacucho y gafotas… ¿Me sigues? Estaba a años luz de ser el rey del mundo, pero dentro de aquel minúsculo recinto, los animadores. Éramos los condenados reyes del mambo. Entiéndeme. Tan pronto salíamos del hotel, nuestros superpoderes se desvanecían como la carroza de Cenicienta. Pero, en aquel reducido nicho, nadie nos podía hacer sombra. Y ahora te pregunto… ¿Cuál es tu nicho? ¿En qué puedes llegar a destacar? No sé. ¿Se te da bien cantar o tocar algún instrumento? ¿Vas a montar algún grupo? ¿Quizás te van más las artes plásticas? ¿La poesía? ¿Los deportes de aventura? ¿Eres bueno con los negocios? ¿Tienes talento para el baile? ¿La política quizás? ¿Las artes marciales? ¿La fotografía? ¿Puedes llegar a ser un gran vendedor? ¿O vas a ser el tío más fuerte del gimnasio? Recuerda, cualquier cosa que hagas bien… Puedes convertirla en algo sexy y glamuroso. Y al hacerlo, la estarás transformando en lo que en dinámicas sociales llamamos una fuente de valor o FDV. Y si quieres pasar al siguiente nivel, también puedes plantearte expandir tu nicho creando una cuenta de Instagram, un canal en YouTube… O cualquier otra plataforma que amplifique tu brillo y te haga ganar cientos o miles de admiradoras. De hecho, ¿sabes por qué ya no concibo las dinámicas sociales sino como parte del NetKaizen? Porque, desde hace años, me convencí de que esperar que tu vida cambie desarrollando un gran juego pero no tu valor sólido… Es decir, tu valor sexual de mercado… Es como pretender que Rafa Nadal gane un Roland Garros con una raquetita de ping-pong. Pues bien… Tu juego, es decir, tus habilidades, es tu nivel como tenista. Y tu valor de mercado, tu raqueta. Así que volviendo a tu caso personal… ¿Qué FDVs puedes desarrollar mejor que nadie? ¿Cuáles son idóneas para ti, dicho de otra forma? ¿En qué estás especialmente dotado para destacar de forma atractiva? Tómate un tiempo de reflexión. Dale tantas vueltas como sea necesario y sé creativo e inteligente al buscar tu área de excelencia. Porque, si mides 1,50, tiene tan poco sentido que quieras destacar jugando al baloncesto como que te proponga ser el campeón del mundo de MotoGP pesando 120 kilos. Y tampoco te preocupes si no eres el mejor en todo. Muchos hombres se acomplejan al compararse con otros porque lo hacen en términos absolutos. Aquel gana más, este es más guapo, ese otro es más alto o más famoso… Más lo que sea. Pero si bien es cierto que las mujeres son hipergamas y les gusta admirar a su hombre y sentir que está ahí arriba, también lo es que cómo de arriba estás lo decide. ¿Cuánto brillas en un contexto concreto? ¿Estamos? Déjame recalcarlo porque es importante. El mercado sexual global está poblado de múltiples minimercados o nichos, por lo que tu valor dentro de cada uno de ellos aumenta o disminuye en función de la situación. Como Sansón con su pelo o Superman cuando se acerca al sol. Por eso es tu trabajo. 1. Encontrar una parcela en la que puedas ser el puto amo. 2. Llevar el juego a ese terreno. O sea, o te centras en las mujeres que ya están allí o las llevas allí. Por ejemplo, conozco muchas chicas que dicen que no les gustan los tíos demasiado en forma, ya sabes, demasiado fuertes, hasta que ellas mismas pasan una temporada en el gimnasio intentando mejorar en este área. De repente, cuando son capaces de apreciar y admirar el sacrificio que supone, empiezan a prestar más atención a los tíos musculosos. Y esto se puede aplicar a cualquier otro nicho o tribu social. Así que no importa demasiado cuál sea la tuya, la cuestión es que ella sea de esa tribu o tú la arrastres a ella. Y, por favor, ya que te pones, te interesa mucho que eso en lo que vas a destacar refuerce tu propósito en la vida en lugar de apartarte de él. Por ejemplo, si desarrollas tus habilidades sociales y quieres llegar a ser el mejor vendedor de tu empresa, ambas cosas son sinérgicas. Lo mismo si eres publicista y te va la poesía. O si abres una cuenta de Instagram de fitness y, además, te has propuesto ser el tío más en forma de tu barrio. MENSAJE FINAL ¿Son estas las únicas claves que van a ayudarte a atraer a esas mujeres en altísima demanda? Para nada. En mi obra y otros vídeos, así como en nuestros cursos y talleres, descubrirás muchas más. Ah, y una advertencia. Cuando busques técnicas y estrategias de otras fuentes, ten cuidado porque algunos consejos que he visto por ahí… A LA LARGA VAN A RESTARTE ATRACTIVO. Y hay expertos muy profesionales, pero antes de dar por buenas sus claves, pregúntate… ¿Si sigo estos consejos, va a estar mi vida girando en torno a las mujeres en lugar de mis metas? Porque este es un error que cometen no sólo los aficionados, sino también muchos grandes maestros. Incluso algunos de los que yo aprendí… Una equivocación fatal que se resume en que muchas de esas tácticas, bajo la apariencia de secreto interesante… TE DESVÍAN DE TU CAMINO EN LA VIDA. Por ejemplo, ideas como «Hazte amigo de sus amigas» o «Dedícate a averiguar sus horarios y síguela por todas partes para cruzarte casualmente con ella y así no demostrar interés» o «Pasa toda la noche construyendo prueba social antes de acercarte a la chica que te gusta» o «Hazte amigo de las personas influyentes de la sala, el dueño, el promotor, los porteros, los DJs, las relaciones públicas, etc.» Y aunque está bien conocer e incluso aplicar en ciertas situaciones muchas de estas estrategias, a menudo van a provocar que te desvivas persiguiendo mariposas en lugar de centrarte en construir un jardín que las atraiga. Es decir, muchos de estos enfoques hacen que pienses en cómo atraerla en lugar de en cómo hacerte tú atractivo. ¿La trampa? Mientras tú te embarcas en ese ruinoso negocio de seducirla. Otro está aprendiendo a destacar. Y eso, amigo mío. Es pan para hoy y hambre para mañana. Por ejemplo, mientras tú dedicas tiempo y energía a averiguar sus gustos y qué lugar es frecuente para hacerte el encontradizo. Otros aprenden a tocar la guitarra, o a bailar, o cualquier otra FDV. O mientras tú consagras largas noches a socializarte con la gente influyente de los garitos más cool… Otros se están convirtiendo en esa persona influyente. O montando su propio local. Vamos, que mientras tú, aplicando tácticas cortoplacistas, desvías valiosos recursos, tiempo, dinero, energía… Que deberías estar invirtiendo en desarrollar FDVs mientras hipotecas tu futuro y lo das TODO para intentar marcar algún gol en ese partido. Otros se centran en construir un gran equipo en términos de publicidad mientras tú te obsesionas con el marketing de un producto mediocre. Otros estamos trabajando en desarrollar un gran producto. Por suerte para ti, en este canal encontrarás la filosofía perfecta para ser ese gran producto y a la vez envolverlo en el mejor marketing. Así que… Suscríbete y activa la campanita de notificaciones si no lo has hecho ya. Por cierto, muchos me estáis preguntando por los talleres de Dinámicas Sociales. Todo lo que tenéis que hacer es contactar con este correo o enviar un WhatsApp a este número solicitando información. O hacer clic en el enlace que te he dejado en la descripción del vídeo. Eso es todo por hoy. Un fuerte abrazo y hasta pronto, ganador.